bienvenido a lo que nadie te dice aquí hablaremos de todos los consejos secretos dudas y anécdotas en la vida de un arquitecto durante estas siete semanas estaremos compartiendo lo esencial que tienes que saber para sobrevivir a la carrera de arquitectura porque a nosotras nos hubiera gustado que alguien nos lo dijera en el capítulo de hoy te daremos nuestras experiencias secretos y todo lo que tienes que saber para ganar un concurso el que no arriesga no gana yo me acuerdo mucho que o sea nuestro lema de ice y el mío era decir de que sí a todos sí a todos y a todo así sean este lo que fuera pero a todos decíamos que sí estuvimos nosotras en creo que nos eligieron para el primer concurso en el que estuvimos entonces este pues ya nos preguntaron de qué ano pues este quiénes quieren estar este en este concurso tal 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 y pues nosotras dijimos de que o sea yo le pregunté a ismo pues qué qué hacemos ok y ahí también estaba como que no pues no sé que no sé qué no y ya hasta el final pues dijimos pues ya ni modo sí a todo ya de una vez nos daba miedo e incluso nos daba miedo decíamos como de ahí sí sí podemos no podemos mucho es esa hay una barrera muy delgadita en de sí a todo y de que ok no me da miedo hacer las cosas pero creo que ahí también se pueden apoyar o nosotros nos apoyábamos cuando una decía como de ay no no sé como que me da cosilla la otra era de no 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 sí vamos 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 entonces ayuda a tener como pues no sé alguien dentro dentro de tu equipo de trabajo que te diga no sí sí vamos sí vamos y vamos a que te motive porque obviamente no vas a estar todos los días como súper motivado o motivada a que lo vas a hacer o que sí te vas a lanzar o algo y ayuda a tener un contrapeso de cuando tú no estás pues la otra persona sí lo está y entonces como dice dani era de sí 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 a todo y vamos a dar sí yo creo que eso también nos ayudó mucho en cuanto a todos los proyectos porque por ejemplo cuando ahí se estaba como que de caída yo le decía no 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 sí sí se puede sí se puede ya cuando yo también estaba como que de caída o así no quería hacer nada pues ahí también estaba de que no que sí que sí se puede entonces pues ya como que entre las dos nos apoyábamos y nos ayudábamos como que a seguir con el proyecto entonces creo que eso también es muy importante o sea que se consigan a alguien con quien puedan este trabajar bien con quien este pues tengan como que pues sí este apoyo constante y obviamente nosotros somos muy afortunadas de hacer clic pero no es no está tan fácil pero ya habíamos hablado de esto en el capítulo anterior que muchas veces también trata de pues quitar ese ego de esta persona no sabe hacer lo mismo que yo y bla 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 si no lo han visto no lo han escuchado váyanse al vídeo anterior para que entiendan lo que estamos hablando pero sí tener un equipo de trabajo con el que puedas ir formándote para entre decir sí a todo o incluso si de plano bueno es que no les diría que que lo usaban ustedes solos porque también lo hablamos en el capítulo anterior arquitectura va a ser en equipos siempre sales de la carrera vas a trabajar en equipos sí o sí no hay manera de que hagas todo tú solo entonces entre más pues se acostumbren a trabajar en equipo a trabajar con personas a apoyarse dentro de su mismo equipo de trabajo cuando unas personas no tienen el 100% y ustedes no tienen el 100% y se van turnando más les va a ayudar en lo general pero entonces sí les recomendaría quitarse un poquito de eso y y ayudarse entre entre ambos para todo esto hay que comprender las reglas del juego y qué quiere decir comprender las reglas del juego va a querer decir seguir los formatos en los concursos te dan un formato te dicen necesito una lámina de tanto por tanto pues la vas a hacer así pues porque esos son básicamente los requisitos para entrar al concurso está en el concurso si no los tienes si te pones muy creativo te pueden hasta descalificar por ello entonces seguir los formatos muchas veces en el diseño arquitectónico si se puede llegar a tomar en interpretación a qué me refiero con esto en el concurso que estábamos dan y yo en el primer concurso que era de la wik teníamos que hacer un proyecto subterráneo a partir de nivel 00 para abajo y se tomaba interpretación o sea te daban una una leyenda súper chiquita de que necesito un proyecto con tanto programa y este estas características y que tiene que ser del 00 del nivel 00 hacia abajo tantos metros cuadrados etcétera etcétera entonces nosotros hicimos eso pero por ejemplo no decían nada sobre diseñar la parte del 00 hacia arriba cosa que nosotros hicimos o sea diseñamos del 00 hacia arriba y una un consejo que nos dio un profesor que queremos mucho saludos a carrión es que tomáramos muchas veces más allá de lo que dice el texto o sea que nos fuéramos no sólo con lo que te están pidiendo obviamente cumplir lo que te están pidiendo pero ir un poquito más allá en esto en este caso sería diseñar la parte de arriba diseñar la parte toda la parte urbana desde arriba que es parte de lo que no nos pedían pero el proyecto era urbano entonces este proyecto creo que lo hicimos que era Dani sexto semestre o quinto semestre sí 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 perfecto y pues creo que lo o sea no es nada más como crecer o bueno sino o sea nosotros crecimos el programa porque lo vimos necesario y porque pues igual lo incluimos como que a toda el como que a toda el área urbana no entonces no nada más como que crezcan su programa por crecerlo sino para qué lo están creciendo y a quién va a beneficiar cómo va a ayudar eso entonces no nada más es hacer las cosas porque sí sino hay que buscarle un porqué una solución y pues igual para quién va dirigido todo este proyecto en esta parte también ayuda y otro tip que nos dio nuestro queridísimo arquitecto es que tuviéramos que estalquear a los jueces a qué se refiere con esto es muchas veces cuando tienes el concurso te dicen quiénes son los jurados y pues hay veces que no le tomas importancia pero gran error porque puedes ganarte a muchos de ellos incluso viendo cómo son sus proyectos viendo pues qué ramas les interesan más por ejemplo si tienen a un jurado que que tiene que ver en sustentabilidad pues obviamente va a poner la palabra o un punto a favor para el proyecto que tenga sustentabilidad o uno que tenga diseño de interiores etcétera 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 entonces conocer el jurado va a ayudar a que tengas más herramientas para ver cómo por dónde te puedes ir yo creo que esto es muy importante porque pues es igual así o sea como que extiendes tu proyecto y puedes ver qué otras cosas le puedes incluir qué otras cosas son importantes entonces es muy importante siempre que literal estalqueen por todos lados a sus jueces y sepan qué tipo de arquitectos son y qué incluyen ellos en su proyecto si ahorita ya está súper fácil nada más tienes que entrar a instagram pones el nombre del arquitecto y ya lo encuentras entonces no tienen pretexto también otra cosa muy importante que deben de hacer es imagínense ya tienen su idea su proyecto todo algo que nos ayudó mucho es siempre pidan una segunda opinión depende de cómo estén trabajando si están como este corrigiendo con arquitectos este con sus profesores pues igual o sea si están como que con uno en específico pues corrijan lo más que puedan todo 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 lo que puedan porque pues esto también o sea les ayuda a poder seguir avanzando tienen opiniones de este arquitecto que pues tienen como que más experiencia entonces esto es muy importante también de ahí o sea si nada más están como que los asignaron con un solo profesor no tengan miedo en buscar otros profesores busquen como que otras otras ramas o otros arquitectos que se dedican como que a a otra área en específico para que también puedan incluir como que esas partes a su proyecto entonces tener como que varias opiniones de todos estos arquitectos les va a dar como este plus a su proyecto porque va a estar más completo y pues van a abarcar como que muchísimo más incluso si si le pregunto o sea si tú me dices no es que yo no tengo a nadie quien preguntarle y me da pena etcétera etcétera pregúntale a tu mamá a tu papá a tu hermano a tu novio a tu hermana a quien tú quieras muchas veces hay veces que estamos tan nos da cegra de taller y estamos tanto en ese proyecto que hay cosas básicas o sea de que de verdad básicas que si tú le explicas a papá papá mamá tengo que hacer ese proyecto tiene que ser esto y no sé le enseñas la lámina a lo que llevas de proyecto si tu papá no lo entiende si tu mamá no lo entiende que debería de entenderlo pues va a ser muy difícil o sea va a ser muy difícil que una persona que no tiene todo lo que tú concebiste el concepto todo por lo que tu mente pasó para hacer el diseño que estás haciendo que una persona que solamente recuerda que solamente va a estar tu lámina para presentarte a ti o sea la lámina va a hablar por ti y es lo único que tú tienes para defenderte junto al jurado entonces si esa lámina que tú tienes no está diciendo lo que quieres comunicar y tus papás o una persona tus papás tus profesores x o y persona entiende otra cosa completamente diferente pues va a ser muy difícil que personas que no están ni siquiera empapadas de tu proyecto que lo ven por primera vez entiendan otra cosa distinta entonces aunque no lo crean tener una segunda o tercera opinión de cualquier persona sea o no sea arquitecto te va a ayudar muchísimo esto les va a ayudar demasiado y bueno les vamos a dar un consejo extra que aquí este si pongan mucha atención con este porque a nosotras nos pasó de que bueno estábamos en una mesa de trabajo entonces pues estaban como que todos los equipos de ese concurso exponiéndole a un solo arquitecto entonces pues ya se imaginarán todos están escuchando ideas de todos entonces pues aquí a mi amiga island se le ocurrió hablar de más y sacó todas las ideas que teníamos como que o sea son ideas que yo creo que te las tienes que guardar o nada más cuando estés como que solo con ese arquitecto ¿por qué? porque hay veces que pues igual o sea se les hace fácil a los demás tomar como que inspiración de tus ideas y hacer como que no sé o sea como que a lo mejor lo mismo o pues igual robártelas entonces sí es muy importante que se guarden como que ciertas cosas cuando están corrigiendo en una mesa de trabajo y todo el mundo te escucha porque ese es tu plus de tu proyecto entonces para sí tener como que esto esto más guardado es muy importante que pues si pongan ahí pues se guarden ciertas cosas sí de verdad es que esta anécdota es increíble ese día literal estábamos Dani y yo estábamos presentando yo recuerdo que lo dije porque sentía que nadie decía nada y ya entendí por qué nadie decía nada vaya no solté porque o sea como que hubo un silencio incómodo o sea Carrión nuestro arquitecto preguntó algo de que oigan pues ya han pensado algo o algo así y hubo un silencio incómodo y yo pues se me hizo buena idea ¿no? el caso es que pues sí básicamente esa idea preliminar que vi o que se me soltó además la lengua pues fue la ganadora literal del concurso entonces y muchos de nuestros proyectos se parecían tenían como esa premisa de diseño entonces pues sí entonces guárdense guárdense pues algunas cosas si es que ustedes están solos con el corrector pues no hay problema pero si están en una mesa de trabajo hay que aprender a ser un poquito celosos con algunas ideas o información que tú tienes para tu proyecto porque al final de cuentas pues estás concursando sí de manera sana y todo apoyándote dando críticas constructivas y lo que quieras pero pues si vas con el objetivo de ganar evidentemente no hay que compartir de más porque puedes tener la idea ganadora ahí contigo y dejarla ahí pero pues ya Aislin por fin aprendió ya no soltar de más bueno a veces también se me sale pero pero ya aprendimos aprendimos otra cosa también muy importante es siempre tengan en cuenta la calidad sobre la cantidad es muy bueno que o sea le metan tiempo por ejemplo a sus renders en cuanto a ya por ejemplo cuando tienen su lámina de concurso y todo lo primero que va a ver siempre un juez o sea son tus imágenes tus renders tus gráficos todo entonces imagínense tienen cientos de miles de láminas que ver en un concurso entonces a los jueces no les da tiempo de estar checando que si le pusiste texto que si le pusiste que qué está diciendo la la este no sé o sea depende si le pones como que mucho texto o sea no les va a dar tiempo como que de estar leyendo todo entonces a lo primero que ellos siempre se van es pues a los renders a las imágenes a los gráficos entonces es muy importante que le echen a estos que le pongan todo el tiempo posible porque pues este es el que va literal a hablar o sea los renders y todo esto es lo que va lo que va a transmitir sí y en cuanto a gráficos y este tipo de recursos si tú no eres tan bueno o no te consideras tan bueno en este tipo de recursos gráficos recuerden que tenemos un curso de cómo se movía la carrera de arquitectura que vamos a ver temas desde cómo representar bien hasta literal qué haces después de la carrera de arquitectura es un resumen de nuestros 10 meses de arquitectura que algo habremos de haber aprendido dan y yo y entonces todo esto se los copilamos en ese curso ahí les vamos a estar dando plantillas les vamos a estar dando recursos todo para que ustedes lo puedan hacer muchísimo más fácil y de mejor calidad y ahorrarse muchísimo tiempo evidentemente es importante que siempre 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 planifiquen sus láminas o sea si les están pidiendo por ejemplo este en las bases del concurso no pues necesitan este entregar este tres láminas y en esas tres láminas necesitan cuatro renders este tres gráficas entonces solamente céntrense en este en esa cantidad de trabajo porque si empiezan a hacer de más o sea más renders más este más cosas entonces pues no van a acabar evidentemente o van a van a terminar por ejemplo los renders y las y los gráficos no entonces es muy importante que distribuyan bien su tiempo planifiquen sus láminas entonces pongan igual o sea literal pónganse a diseñar este los espacios de cada lámina si necesitan este por ejemplo al principio de que a pues tres tres renders y hay dos gráficas y ya lámina terminada luego a la segunda lámina pues igual o sea planifiquen las todas y así sacan cuántos este cuánta cantidad de trabajo tienen que hacer y pues ya de ahí o sea se van organizando ya ven este cuánta cantidad de trabajo sacan en cada día entonces es muy importante que siempre planifiquen todo que pues igual o sea si no saben a lo mejor qué diseño darles este a las láminas o así igual a todo esto lo encuentran en nuestro curso aquí vamos a tener todas estas láminas ya planificadas para que sea más fácil y más rápido poder tener como que estos diseños y ya nada más llegan y ponen sus láminas en su perdón sus renders sus gráficas este algo de texto recuerda que tu lámina va a hablar por ti no va a haber otra persona que esté ahí que pueda exponer así que tu lámina tiene que ser súper súper clara no le pongas tanto garigoleado entre más simple mejor conciso porque también si tienes una lámina súper súper cargada va a ser difícil que sea elegible y que pues se pueda se pueda entender entonces ojo con eso acuerdas también de en cuanto al diseño resolver temas actuales y futuros eso está súper súper importante porque muchas veces los concursos exploran nuestro lado creativo y nuestro lado pues sí yo creo que más creativo y más resolutivo en muchos casos nos ponen a hacer cosas por ejemplo el concurso que estuvimos que era cosas subterráneas hay cosas que no te tienes que limitar tanto hay concursos esos son como estudiantiles hay concursos que si te limitan tanto como en presupuesto que hay diferente tipo de concursos pero la mayoría son para explotar el lado creativo siendo estudiantes entonces no tengas miedo a experimentar muchas veces de las ideas locas o guajiras como tú quieras decirle pues son las ganadoras entonces no tengas miedo por esa parte y o sea pónganse a investigar bien igual como que el contexto del lugar vean cómo es la gente cómo es la cultura la política todo y pues igual todo esto les va a ayudar a poder resolver estos temas actuales o futuros que se vayan a presentar en su momento entonces es muy importante que pues tengan presente siempre esto para que pues en su proyecto se vea reflejado cómo es que está ayudando o cómo es que están contribuyendo a este espacio recuerda que estamos aquí para decirte lo que nadie te dice y en el próximo episodio estaremos compartiéndote toda la carnita de cómo poder lograr un diseño consciente van a ver chismes anécdotas porque a nosotros nos hubiera gustado que alguien nos lo dijera nos vemos la siguiente semana